La Fiscalía General del Estado de Puebla ubicó y detuvo a David N., Diego N. y María Belén N., presuntamente responsables del delito de secuestro agravado de un menor de 16 años. El 10 de mayo del 2021, la víctima fue vista por última vez cuando se encontraba en el estacionamiento de un mercado de la Colonia Centro en la ciudad de Puebla, en compañía de uno de los trabajadores del negocio de su padre. Horas más tarde, los presuntos plagiarios hicieron contacto telefónico con la familia para solicitar la cantidad de 7 millones de pesos para liberar al adolescente. Incluso los amenazaron con hacer lo mismo a otros integrantes de la familia. Una vez que la Fiscalía Especializada de Investigación de Secuestro y Extorsión tuvo conocimiento del hecho, agentes investigadores desarrollaron un operativo controlado que derivó en la detención de David N. de 20 años, Diego N. de 18 años y María Belén de 19 años. Esto en la Colonia San Juan del municipio de Amozot, lugar en el que se presentaron a cobrar el pago exigido. En la intervención, les fueron asegurados teléfonos celulares y la cantidad de 100 mil pesos, monto acordado por la familia de la víctima. Con el cúmulo de datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado e impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa contra David N., identificado como el empleado del padre de la víctima, Diego N. y María Belén N.